¡Hola realistas del canal Random! Hoy os traemos una película basada en una saga de videojuegos. Assassin's Creed. ¡Dentro vídeo! Asistimos a un ritual en el cual nos cuentan que el objetivo de los Assassin's es impedir que los templarios se hagan con la manzana del Edén, ya que podrían controlar el pensamiento humano. Pues para que quede constancia de que eres un Assassin's, te cortamos un dedo. Así los malos os podrán identificar mejor. ¡Ole! ¡Ole la lógica! Vamos a hacer una secta secreta para guardar la paz en el mundo y para que nadie nos reconozca nos vamos a cortar todos el mismo dedo. ¡Seguro que a nadie se le ocurre mirarlo! ¡No me jodas, tío! ¿Y por qué coño suena una guitarra eléctrica? ¿No sería mejor música medieval para meternos en la película? Estamos ahora en México, donde vemos a un chaval con una bicicleta darse la hostia padre. El chico se hace heridas en distintas partes de la cara, aunque vemos que no se golpea con el manillar. Y además el suelo está acolchado y cae de espaldas a él. Al regresar a su casa, Cal se encuentra a su madre muerta y su padre vestido de forma extraña y armado. El padre se entrega. ¡Pero nadie persigue al niño! ¿Por qué? ¿Por qué nadie le persigue? Y si el padre quería asegurarse de que su hijo huía, ¿no habría sido mejor intentar entretenerlos? 30 años después, el chico que huyó es ahora Cal, un condenado a muerte, el cual, tras ejecutarse su condena, despierta frente a la doctora Sofía. Cal, de alguna forma que no explican en la película, ha sobrevivido a la ejecución, y ahora lo usan para sus experimentos con el ánimos, ya que quieren revivir los recuerdos de alguien que vivió hace 500 años. Mientras lo conectan, todo el tiempo está con los brazos abiertos menos aquí, que se le cansaron entre plano y plano. Una vez que han encontrado a Aguilar, inician la sincronización. Vemos que instintivamente ha sacado sus cuchillos, ¡pero desaparecen porque sí! ¡Oh, es un bug! Los templarios encuentran al príncipe de Granada y se lo llevan prisionero. La misión de los assassins será liberarlo, y comienza una persecución. Durante la huida, los templarios asaltan la carreta donde está prisionero el príncipe. Dicha carreta vemos que tiene la puerta cerrada, ¡pero se abre sola sin motivo! ¡Realismo! Vemos a otro esbirro más que consigue subirse a la carreta, y con una especie de garrote le pega un golpe a María, la cual guiaba a los caballos. Parece que no le basta con el golpe que le dio, sino que quiere rematarla con... ¿Una espada? ¿Cuándo la sacaste? ¿Y el garrote dónde está? Como es una película de Hollywood, hay que darle más emoción, y los caballos se dirigen directamente a un precipicio. Parece que estos caballos quieren suicidarse, y en lugar de intentar detenerlos, que sería lo más lógico, intentan liberar al chico. Pero cuando sueltan a los caballos, estos se alejan del precipicio. ¿Veis como los caballos no eran tontos y que había que tomar las riendas? Tras su paso por el ánimo, se despierta en una habitación, pero empieza a sufrir visiones. Junto a la cama había un par de zapatos, los cuales, por algún tipo de bug o de laguna, desaparecen de la escena. Y no, no se los ha puesto. ¿No veis que está descalzo? Las visiones no paran, y llegan a un punto en el que cree que está luchando contra su padre. Así que llegan los guardias que intentan detenerlo y llevarlo de nuevo al ánimo. Ya conectado al ánimo, volvemos al pasado, donde Aguilar escapa antes de ser ejecutado y comienza la... ¡Cadena de errores! Cuando huye y no tiene nada en las manos, ahora tienen espadas. Durante su huida, Aguilar lucha con cadenas, luego no las tiene, ahora las vuelve a tener. Cuando María escala, se cae uno de los malos, pero luego no está en el suelo. Aquí agarra un arco, pero no las flechas, pero tiene una. Luego aparecen flechas infinitas y no lleva carcaj. Ahora pasan por el mismo sitio dos veces. Su padre también se encuentra en estas instalaciones y le cuenta el por qué mató a su madre y que fue incapaz de matarlo a él. También le pide que no vuelva a entrar al ánimo. Durante esta conversación tan amistosa con una hoja afilada al cuello, vemos como la posición de la mano con respecto a la camisa varía. ¡Respeta a tu padre, chaval! Después de decirle a su padre que quiere encontrar el fruto del Edén y terminar con el credo de los assassins, lo atacan. Pero si quieren matarlo, ¿por qué solamente le ataca a uno? ¿Por qué no intentan matarlo entre todos? Cal pide que le conecten al ánimo si viajamos hasta el momento en el que Torquemara realiza un intercambio, el fruto del Edén por el príncipe. Como siempre pasa, vemos que el malo vuelve a ser un calvo. Así que Aguilar tira un par de bombas de humo para distraer a los enemigos. Pero el humo desaparece en este plano y vuelve a aparecer. ¡Seguimos con los bugs! Aguilar tiene a Torquemara y Ojeda María. ¿Adivináis quién mata a quién? Sí, Ojeda mata a María. Se supone que Aguilar es un asesino. ¿Por qué no mató a Torquemara ahora que podía? En el combate contra Ojeda, Aguilar está de espaldas a Ojeda. Pero en el cambio de plano está de frente y detrás de una columna. ¿Y por qué la cuchilla desaparece cuando cae al suelo? Tras matar a Ojeda, Torquemara abre la puerta para que los templarios vayan tras a Aguilar, que se mete por un túnel. Aguilar corre y caen templarios al túnel por delante suya. Pero no estaban detrás de ti. ¿Cómo es que ahora caen por delante? Pero no termina todo ahí. Llega la teletransportación más inexplicable. A pesar de que Aguilar ha huido corriendo, se encuentra Torquemada sobre una muralla frente a él. ¿Cómo coño ha llegado hasta ahí? ¡Teletransportes random! Al estar acorralado, Aguilar no tiene más remedio que hacer un salto de fe. Entonces, el brazo del Animus que lo sostenía lo suelta. El operador del Animus está flipando. Y Sofía le pregunta dónde están ahora. Pues dónde van a estar. ¿En Granada? ¡Ah, no! Ahora están en Palos de la Frontera. ¡En Huelva! Para los que no seáis de España, hay más de 300 kilómetros. Sí que llegó lejos con el salto de fe. El que esté ahora en Palos de la Frontera y que sea 1492 no es ninguna casualidad. Ni tampoco a quien le entrega el fruto. ¡Se lo da a Cristóbal Colón! ¡Pero venga ya! Por cierto, ¿qué bien habla español Cristóbal Colón para ser italiano? Los assassins encerrados luchan y comienzan una rebelión. Mientras tanto, en el Animus tiene como una especie de aparición en la que se ve a sus padres y se da cuenta de que él también es un assassín. Sus compañeros llegan al Animus y agarran las armas que tienen a su alcance. Y aquí tenemos el puto cliché de siempre. Quien tiene rasgos orientales sabe artes marciales. ¡Siempre igual! ¿Dónde está la imaginación? Ya en Sevilla, Rikin y Sofía visitan la catedral, donde están los restos de Cristóbal Colón y les hacen entrega de un cofre. ¿Un cofre que tiene dentro? ¡Una puta bola de petanca! A mí no me engañáis. ¡Eso es una bola de petanca! ¿De verdad no había dinero para hacer algo más vistoso que pareciera el fruto del Edén? Al final, Rikin exhibe en público el fruto del Edén en Londres y Carlos Mata. También le cambia la bola de petanca por una manzana. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Venga para arriba! ¡Hácame de aquí, jolterona! Madre mía de mi vida. Otra película más. El malo es el calvo. O sea, Torquemada, el líder de la Inquisición. Un calvo. ¿Vosotros sabéis la cantidad de gente que mató Torquemada? Con la Inquisición, las torturas. Todo producto de la maldad de los calvos. Madre del amor hermoso. Es que hasta la Inquisición, hasta la Santa Inquisición, fue orquestada. Fue un complot de los malignos calvos. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es que cuanto más retrocedemos en el tiempo, más maldad vemos en la calvicie. Madre del amor hermoso. ¿Quién podrá poner fin a esto? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Mira el lo de mañana! ¡Adiós!